Queridos estudiantes de nuestra amada Escuela Palmira, hoy iniciamos el proceso del Festival Estudiantil de las Artes 2020 de una manera diferente, pero muy interesante, donde cada uno de ustedes van a poder desarrollar sus habilidades y destrezas para con el arte. Hoy tus maestros y el personal administrativo inicia esta etapa para que te motives. Te invito a participar. ¡Hola amiguitos! ¡Les saluda su amigo Raputín! ¡Qué alegría! ¡Le damos la bienvenida al Festival Estudiantil de las Artes Escuela Palmira 2020! ¡Sí! ¡Qué dicha es saber que este año, aunque sea desde la casita, vamos a ver todo ese derroche de talento, todo ese derroche de grandes artistas que tenemos en nuestra querida escuela. El otro año esperamos hacerlo como hacíamos siempre en nuestra escuela, pero este año desde casita lo vamos a celebrar con mucha alegría. ¡Le damos nuevamente la bienvenida! Y quiero decirte, ¿estás cuidándote en la casa? ¡Espero que sí! ¡Te estás portando bien! ¡Yo sé que sí! ¡Estás estudiando! ¡Mmm! ¡Yo sé que sí! ¡Y si no, tienes que hacerlo! ¡Quiero decirte que eres muy especial! ¡Que eres muy importante! ¡Que eres una hermosa creación de Dios! ¡Y que Dios te ama! ¡Felicidades! ¡Cuídense en todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Amamos sin control y despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo creí Es lo mejor Que vuelvas libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Días tristes Nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises Meses grises Es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Volveremos a un metro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Volveremos a un café Volveremos a un metro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Volveremos a ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Música 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 Música